Es lo que hemos venido aquí dentro de la casa, yo entré a esta competencia sin estrategias, incluso por lealtad seguí una estrategia, lo cual siento que hubo mucha manipulación, eso lo hace cada quien a conveniencia, pero cuando mismo no cae en esa manipulación, y la competencia he sido yo misma, lo más importante es realzar y convertirme en una mejor versión. Gracias, Ale. ¿Quién justifica a los medios? Eso seguramente fue la justificación de un competidor tramposo, mentiroso, que echa mano a cualquier medio para conseguir ganar una competencia. Honor a quien honor merecen una competencia limpia, y la estrategia con inteligencia también. Aplausos. Un manipulador necesita a alguien manipulable, y no hay nada más vergonzoso y bajo que se quiera manipular utilizando la palabra de Dios para un beneficio personal. Perfecto. Perfecto.